Hablamos de mate, siempre de siempre, hablamos de vino, porque en la mesa de los argentinos, además teniendo provincias que naturalmente den semejantes uvas, hablamos de vino. ¿Y qué nos faltaba? ¡El asado! Sí, el asado. Si no hablamos de asado, no somos felices. Y vamos a estar con Vilmar Paiva, de Asado Campero. Así lo pueden buscar en las redes sociales. Hola, Vilmar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Ester? Pero muy bien, ¿y usted? Bueno, bien, acá con calor. Sí, calorcito de parrilla, ¿no? Sí, calor, sí, porque hoy y mañana estamos en la FUSFES, en el Festival de Comidas, acá en la Rural de Palermo, la entrada es libre y gratuita, así que ya de paso los invitamos. Salgo de acá y me voy corriendo para comer allá, ¿eh? Y bueno, veníte, no hay problema. Hay sombra, así que está lindo, y bueno, está lindo para que vengan a comer hoy, y que vengan con la familia. Lindo programa. Son muy lindas fiestas y la verdad que búsquenlo a Asado Campero, búsquen a Vilmar, porque primero les va a encantar y se van a matar sacándole fotos por cómo arma siempre todo su stand, y además porque la carne es increíble. Vilmar, ¿recibiste premios incluso últimamente? Yo solo no lo he recibido, estuvimos hace dos semanas atrás, estuvimos participando del Open Fire Meet, que es un evento de fuegos al aire libre en la ciudad de Hondo, en Texas, Estados Unidos, donde este evento lo organiza Ale Furgoni, que es argentino, pero hace muchos años que está en Texas, y es asador muy reconocido allá. Y bueno, este año fue la cuarta edición y se armó un equipo argentino, ahí estuvimos participando con Salva la Cocina, Ferroyo, Noma de Fuego, un chico que es argentino que está en Inglaterra, se llama Banquet 1415, bueno, un uruguayo amigo, Ale Aklan, que cruzó el charco y participó y fue con nosotros, y bueno, obtuvimos el primer premio en las dos categorías que se puntuaban, una era elegida por el jurado, el jurado, como es, pasaba dos veces y degustaba, y como es, y nos evaluaba la presentación del plato, el sabor y obviamente la calidad de la carne, la terneza, nosotros hoy fuimos con carne argentina, y también hicimos el plato emblema empanadas. ¡Oh, qué rico! Yo te voy a hacer dos preguntas. Primera, ¿cómo se hace, cómo hace o cómo reconocer un buen asador? ¿Qué características tiene que tener? No, yo no sé. No llegando a tu estilo, pero digo, el asadito, el que se hace en casita, digo, ¿cómo se hace? No, yo siempre lo que digo es, un gran consejo es darle tiempo nomás, el asado, no hacerlo muy apurado, darle tiempo a la carne, y la carne, el color de la carne, y la carne te va a ir diciendo cuándo está el momento justo para dar la vuelta, y cuándo es el momento justo para, con el color nomás, mirándola, para que uno lo deguste. Obviamente ahí puedo hablar de si le gusta más cocina o más jugosa, pero yo creo que dándole tiempo, paciencia, de cocción, es el gran consejo para todo asador, y te das cuenta cuando un asador no se apura nunca, por más que la gente ya lo esté apurando para servir. Entonces, por ahí, ese es el truco de darse cuenta cuando es un buen asador. ¿Cuándo se le pone la sal a la carne? Ah, y bueno, y depende qué tipo de cocciones hagamos, qué tipo de asado, porque si hacemos un asado de parrilla, la podemos salar antes, pero si hacemos un asado al asador, podemos ir hidratándola con una rica salmuera y no salarla antes, y le damos gusto, y salamos y condimentamos con esa salmuera. Depende, digamos, qué estamos haciendo. Bien. ¿Tenemos la mejor carne? Sí, 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 tuve la suerte de viajar, sí, en serio, de verdad. No es por eso, tenemos la mejor carne del mundo. Eso, el argentino tiene que estar orgulloso, tenemos la mejor genética, tenemos los mejores productores en la Argentina, tenemos que estar orgullosos como país, porque si bien Irlanda tiene muy buena carne, Sudáfrica también, Estados Unidos mismo también tiene muy buena carne, pero nosotros el sabor que tiene nuestra carne es característico de Argentina y, bueno, somos también pioneros en exportar genética. Entonces, toda la ganadería argentina hace muchos años y es muy reconocida la carne nuestra a nivel mundial por el sabor y la terneza y todos los estándares que se evalúa la carne, ¿no? Belmar, ¿cómo nace tu pasión por el asado, por esto que estás haciendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nace esto? La verdad, chico, yo soy de Entre Ríos, me crie mucho en el campo, me gusta mucho el campo, por eso se llama asado campero, porque el asado que yo quería hacer es siempre recordando el asado que se hace en el campo con leña al asador y, bueno, de chico siempre me gustó mucho estar en las carneadas y haciendo vaquillas completas con cuero, que es muy típico y característico de Entre Ríos. Y después, bueno, me vine a Buenos Aires a estudiar y cuando me recibí con un cuchillo y una tabla empecé esto después de recibido el asado campero, pero no soy nada que ver, me estudié abogacía y dejé la abogacía por esta pasión y que hoy en día es mi trabajo también. Yo hace muchos años lo conozco a Belmar y la verdad empezó de nada, empezó de abajo y hoy por hoy es muy conocido, de hecho nos ha ido a representar a otros países y la verdad que sé que lo has hecho con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con dedicación y poniéndole amor y pasión a lo que estás haciendo. Sí, sí, vos sabés que María Esther, que el miércoles estuvimos en Paraná en el grupo de encuentro de IPSBA donde había 1.200 chicos de estudiantes de agronomía y chicos que van a la técnica de agrónoma y eso es lo que le decía, yo creo que hoy en día muchas veces la sociedad va diciendo como todo lo instantáneo, lo inmediato ya y creo que hay que disfrutar del camino, creo que cada uno tiene que buscar lo que a uno le apasiona, lo que a uno le gusta, buscarlo bien y seguir eso que a uno le gusta porque cuando uno trabaja de lo que le gusta no es trabajo, a mí no me cansa estar todos los días prendiendo fuego, no me cansa, realmente no me cansa, lo disfruto, entonces yo creo que ahí está un poco el truco de esto y de estar tantos años atrás, hoy hace 50 grados calor o cuando hace más calor también y a mí me gusta estar al lado del fuego. Sí, siempre se te ve con una sonrisa al lado del fuego y eso le doy fe. Te pregunto, nosotros hablamos de asado campero, bueno, compitiendo y estas cosas, pero asado campero ofrece otras variantes para la gente. No, sí, obvio, somos un catering en general, pero lo que brindamos de más es una experiencia, digamos, o sea, no es un catering que hacemos muchos eventos sociales y corporativos, pero lo que nosotros buscamos es que la gente viva una experiencia alrededor del fuego, alrededor de las carnes, alrededor de también cocinamos todo con fuego, el postre que ofrecemos en los eventos es con fuego, entonces tratamos de que todo sea cocina con fuego y un poco rescatar eso que te comentaba hoy, rescatar un poco la tradición del campo y llevarla un poco a la ciudad y bueno, tuve la suerte de llevarla al mundo, entonces también eso es importante. Y también lo importante creo que Argentina tiene una gran oportunidad de exportar hoy lo que es todo esto del asado. Hay una tendencia, hay moda en Europa y en Estados Unidos, ni hablar de lo que es la barbacoa, el open fire, y tenemos que ser inteligentes, no solamente el gobierno, sino digo todas las empresas y los chefs y los particulares, y juntarnos y unirnos y ir solamente sobre la bandera de la Argentina, y que lo más lindo que tiene el asado, más allá de todo lo que más me gusta a mí, es el folclore alrededor de un fuego, es estar la picada antes, la mesa, la sobremesa, eso es lo más lindo que tiene la Argentina, que no hay en ningún lado del mundo, no existe. Claro, por eso es parte de nuestra tradición. Sí, por eso, por eso, la tradición es presentarse en una mesa y estar cinco horas hablando con amigos o con familiares, no existe en otro lado, no existe. Sí, claro. Y es lo más lindo que tenemos. Amigo, la verdad que me alegra mucho que estés triunfando verte así, así que adelante con Asado Campero, un abrazo grande. Un beso grande, gracias por la nota, y bueno, están invitados este fin de semana, mañana que es el Día de la Tradición, pueden venir a La Rural a festejar el Día de la Tradición, así que estamos acá en La Rural, te espero, María, que vengas a comerte un rico sándwich de asadito. Dale, gracias, amigo, un abrazo grande. Un beso grande. Acuérdense, Asado Campero en las redes sociales, hablábamos con Vilmar Paiva, y mañana, hoy y mañana van a estar en el Fast Food, que es en La Rural, entrada gratuita. No dejen de buscarlos, en serio. Además, si quieren sacar las mejores fotos de lo que es un stand de asado, vayan a Asado Campero. Gracias.